El jerezano Manuel Gómez Luca ha conseguido con la selección española la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Media Maratón celebrado en Coimbra. En el equipo ganaba la carrera y muy contento. Era muy difícil, era mucho kilómetro para mí y muy contento. Tengo por lo menos que hacer una caja llena de medallas. Bueno, nosotros podríamos decir un logro más, pero bueno, estamos hablando de un Campeonato del Mundo de Media Maratón. Ya son palabras mayores. Estamos hablando de 21 kilómetros de un chaval de 21 que es muy joven para hacer una media maratón. Sin embargo, nos veíamos, entre comillas, un poco obligados a ir porque había que hacer equipo. Teníamos posibilidades. El que más se aproximaba a los otros dos chavales que llevamos para poder completar el trío de equipo era Manuel. Teníamos poco tiempo para poder entrenar, pero hay que pensar que una media maratón se prepara con cuatro meses de antelación. Y él la tiene que preparar en dos, debido a que en julio fue cuando terminó la pista en París. Bueno, pero nos cuesta trabajo decir que no. Y viendo el potencial que tiene Manuel, arriesgamos un poco entre el seleccionador y yo. Hicimos un plan de entrenamiento, la he llevado a cabo, muy duro, 80-90 kilómetros semanales. Pero bueno, la recompensa está en ese subcampeonato del Mundo de Media Maratón. Bueno, el otro era Asier y Alejandro. Asier es un vasco. El chaval tiene 29 años, ya tiene muchísima experiencia. Lleva ya 10 medias maratones y una maratón. Una maratón ya es un logro bastante importante. Y luego estaba Alejandro, que es un gallego. Tiene 5 medias maratones. Es un chaval que hoy, precisamente, cumple 26 años. Y, hombre, tienen experiencia. No es lo mismo llevarla. De hecho, está que Manuel no se puede mover hoy. Le duelen las piernas al bajar las escaleras. Es normal. Se lo comen las agujetas. Es de lógico. El miércoles ya irá a asfixio. Pero la verdad es que hacen un trío espectacular y esperemos que tengan bastante futuro. Bueno, hemos tenido la fortuna que el día antes de irnos a Coimbra nos llamaron porque el 29 de noviembre, en el sur de Italia, es el europeo de campo a través. Y hemos tenido la fortuna de que Manuel ya es uno más, como he dicho anteriormente, y va a estar presente. Y entonces, pues ahora hay que preparar el campo a través. Tenemos un mes, casos. Ten en cuenta que ahora tiene que parar una semana, obligatoriamente, porque tiene que descansar, cambiar el chip y preparar el cross, que son 6 ó 8 kilómetros, pero en mucha velocidad y mucha fuerza. Y nada, para prepararlo para Italia.